Música Somos esposa de un beso Como un amor por el nuestro Música Amor es un beso Quédate por completo Se encuentra muy grande El amor que nos fijamos Con la vida y de la eternidad Con el amor sagrado Yo no lo debo ir jamás Tu amor es todo Yo encuentro Se encuentra muy grande En el rubro Se encuentra muy grande De cosas ya, de todo, de pasado de moda A aquel que era serenata, o aquel que regala la brosa ¡Lay! 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 Cuando el cual no hay una vez para el serenente Se encuentra el goyallero, una fuerza y fue el completo Todo lo que tiene el alma, que siempre va a salir a ser desayuno Que la cual la que es para que no es así ¡Arriba! ¡Lay! 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 ¡Lay!